Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la inteligencia en tu vida productiva, aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy, en nuestra sección de energía y petróleo, está con nosotros el ingeniero Héctor Peroso. Porque es muy importante que todo venezolano conozca cómo funciona la industria petrolera nacional y mundial. Porque el petróleo es la primera fuente de ingresos internacionales de Venezuela. Entonces, todo venezolano debe saber, debe tener conocimiento de cómo funciona la industria petrolera nacional. Por eso está con nosotros Héctor Peroso. Hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se forman los precios? ¿Cuánto producimos? Y vamos a comenzar por ahí. ¿Cuánto producimos en este momento? ¿Cuántos barriles producimos en Venezuela? Muchas gracias, Rafael, por tu invitación. Fíjate, Rafael, nosotros después de dos años, diríamos, de un descenso importante en la producción, debido a los precios y a la baja en las inversiones para retomar nuevos pozos, estamos produciendo actualmente un poco más de 2 millones de barriles, 2.08 millones, sin contar el recorte que debemos aplicar nosotros en el primer trimestre de este año, de 95.000 barriles por compromisos hechos por Lopeb. O sea, en términos generales, nosotros debemos estar cercanos, entonces, a los 2 millones de barriles diarios, teniendo nosotros una capacidad de producción, sin lugar a dudas, de cercano a los 4 millones. Ahora, tú como analista y experto petrolero independiente, has tenido experiencia nacional e internacional, ¿piensas que es fácil poder llegar a esos niveles de producción en la industria petrolera nacional? ¿Cómo podríamos aumentar la producción? ¿Es conveniente aumentarla? Rafael, mira, lo más importante para uno poder tener capacidad, una empresa o un país poder tener capacidad de incrementar producción, es si tú tienes yacimientos que evidentemente tengas esa producción. O sea, yacimientos con alta, digamos, formaciones de arenas petroleras. Y en el caso de Venezuela, los tenemos. Venezuela tiene unos enormes, digamos, yacimientos en la faz de Orinoco, todavía en la zona del norte de Monaga se tienen unos nacimientos que todavía son bastante buenos, y el lago de Maracaibo todavía tiene capacidad de producción a estas tasas por 40, 50 años más. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, el problema nuestro ha sido un problema de inversión. O sea, evidentemente, la producción petrolera es un negocio de grandes ligas. O sea, no es que yo voy a pedirle cuatro lochas a un pulpero y entonces por eso yo voy a subir la producción. No, no, estamos hablando de que se requieren enormes cantidades de dinero. Y tecnología. Tecnología, empresas, diríamos que tengan suficiente personal técnico que maneje, digamos, los conceptos. Y PDVSA tiene ese personal, tiene esos equipos. Tiene equipos, y si no los tiene, los puede buscar en el mercado. Puede contratar a Somburgé, puede contratar a la gente de Halliburton, puede contratar a la gente de Baker, y que pudiera tenerlo. El problema es, al final de todo, el problema es el dinero. Si tú no tienes dinero suficiente para cometer todas estas inversiones, evidentemente te vas a quedar rezagado. Y, ¿qué hacen los países? Los países, evidentemente, no trabajan mucho con su dinero. O sea, tú no ves que la producción en México subió tanto, Brasil, porque el gobierno mexicano invirtió. No, no, no. Ellos buscan inversionistas extranjeros, banca internacional, compañías petroleras internacionales. Se financian, se apalancan para producir. Totalmente. Como es el negocio mundial. O sea, el negocio de los bancos mundiales, evidentemente, es invertir en negocios que son altamente rentables, y el petróleo es altamente rentable. Ellos, de repente, sacan ese dinero de inversiones en carbón o inversiones en banano, y los meten entonces en petróleo. Y también la inversión petrolera es una inversión, vamos a decirlo así, de las más privilegiadas mundialmente. Es una inversión que rinde frutos rápidamente. Eso es correcto. Con respecto a otras inversiones de carácter global. Pero también es muy competitiva. Y es por eso que entonces estas inversiones se están yendo a México, se están yendo a Colombia, se están yendo últimamente a Argentina. Es una pérdida de oportunidad. Eso es correcto. Fíjate que hoy tenemos un litigio con Guyana, porque Guyana está explorando en pozos, en áreas muy cercanas a la cuenca del Cuyuní y a la cuenca del Esequibo. Entonces, evidentemente, ese dinero que los bancos y las empresas internacionales están metiéndose en Guyana, pudiera utilizarlo en Venezuela. Así es. Bueno, hay algo que también es importante, que es el tema de los precios. ¿Cómo se forman los precios del petróleo? Que es algo que vamos a examinar en un futuro programa, pero podemos adelantar algo en cuanto a cuánta incidencia tiene la OPEP en la formación de los precios. ¿Cuál es su impacto cuando la OPEP decide reunirse para bajar la producción, buscando un aumento de los precios? ¿Cuánto puede ser el impacto de eso? Sí, fíjate, Rafael. En los años 70, la OPEP mantenía un porcentaje cercano al 75% de la producción mundial. Y evidentemente, cualquier decisión que el cártel tomaba, evidentemente se desplazaba inmediatamente en los precios. Y eso, no sé si te acuerdas del famoso bloqueo que hicieron en los Estados Unidos. Estamos hablando de los años 70. 70, quedándose muy bien el Shadirán. O sea, cualquier, diríamos... Siglo pasado, años 70. 70, sí. Pero no tan... ¿Y ahora cómo es la cosa? Ahora, la OPEP maneja alrededor de un 33% de producción. Pueden hacer, evidentemente, un efecto... Un peso, pero muchísimo menor. Y tú ves que ellos tratan de establecer, diríamos, incrementos de precios, pero no logran porque no tienen, diríamos, el control total. Al final, todo esto se deriva en una sola teoría económica que es la oferta y la demanda. Así es. Bueno, vamos a seguir estas conversaciones con el ingeniero Héctor Peroso. Mientras tanto, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión y estrategia real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.